Y con esto y un bizcocho, voy a llamar a Silvia y vamos a cenar. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¡Let's go! El queso está bien. ¡Ay, coño! ¡Que me caigo! ¿Hola? ¿Se escucha el micro? ¡Oh, oh, oh! Sí, vale. ¿Qué coño? ¿No está Silvia? ¿Qué cojones? ¡Chad, que no está Silvia! ¿Qué cojones? ¡Qué susto! ¿No hay qué susto? ¿Qué coño, tío? Un momento. Me estoy rayando. Creo que me he dejado el fuego encendido. ¿Qué coño? La han adaptado los gitanos de pizarra Nande. Damos un momento. Se fue con otro. La he visto. Ah, no, no está. Se ha metido en el armario. ¿En serio, tío? Silvia se ha metido en el armario. ¿En serio? ¿O está en mi cuarto? ¿Te imaginas que está aquí detrás? Nande, la chica de la ventana ha entrado. Tío, Silvia se ha escondido, pero esta niña no estaba durmiendo. ¿Te imaginas que Silvia me da un surto en directo y me da un infarto? ¿Te imaginas que Silvia no está? Nada, esto va a ser increíble. Mirad esta imagen, ¿vale? ¿Qué coño, no está? Chat, ¿sabéis dónde está o no? ¿Ha dicho algo en el chat? ¿Dónde está Silvia? ¿Dónde está? Ah, en el cuarto baño de abajo. Joder, esta niña tanto, tío. Se me va a enfriar la comida. Te dejo por otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al final le gustaban los rabos morenos de verdad, ese soldado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pésame, tío. Espérate, Xuxux, quiero que estás arriba pero debajo de la cama, tío. ¿Dónde está la Silvia, tío? ¿Dónde está, tío, esta niña, tío? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado sin querer? Patata deluxe, ¿sí que más? Que parezca la del McDonald's Ajá, un hamburguesa de un euro